Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar del minoxidil, así que prepárense para aprender todo lo que necesitan saber. Entonces, ¿qué es el minoxidil? Es un medicamento que se usa para dos cosas, tratar la caída del cabello y la presión arterial alta. Si sufres de alopecia androgenética, que es como se le conoce a la calvicie común en hombres o mujeres, es probable que tu médico te lo recete. ¿Y cómo funciona? Pues el minoxidil abre los vasos sanguíneos, lo que significa que la sangre llega mejor a los folículos pilosos, donde nace el cabello. Esto ayuda a que el cabello crezca más fuerte y sano. Además, hace que el cabello se mantenga en su fase de crecimiento por más tiempo. Ahora, hablemos de cómo usarlo. Es súper importante que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, el minoxidil se aplica dos veces al día en el cuero cabelludo, que debe estar seco. La dosis más común para empezar es una solución al 2% o al 5%. Todo depende de qué tan avanzada esté la caída del cabello. Y para que siga funcionando, tienes que ser constante. Si dejas de usarlo, el cabello podría volver a caerse. Ojo, como todo medicamento, el minoxidil puede tener efectos secundarios. A algunas personas les irrita el cuero cabelludo, les da un poco de resequedad o incluso notan que se les cae más el cabello al principio del tratamiento. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si te pasa algo más grave, como mareos o que el corazón te late muy rápido, habla con tu médico enseguida. Para resumir, el minoxidil puede ser una gran ayuda para combatir la caída del cabello, pero solo si lo usas bien. Sigue las instrucciones de tu médico. Ten paciencia con los resultados. A veces tardan en aparecer. Y lo más importante, sé constante con el tratamiento. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.